En este vídeo os voy a hacer mi reseña del reboot de God of War para Play 4, que como os dije en mi reseña de los tres primeros God of War numerados, no pensaba que iba a jugar a este juego hasta el 2021 por lo menos y por cosas de la vida. No solo he podido jugar al God of War a principios del 2020, sino que a prácticamente todos los juegos que quería jugar de Play 4. Así que aquí estamos y os voy a comentar qué me pareció este juego, qué tal está, etc. Como tenía poco tiempo para pasarme todos los juegos que tenía que pasarme de Play 4, lo jugué en dificultad normal, si bien es cierto que lo empezó en difícil, pero vi que los enemigos tenían demasiada vida y para el tiempo que tenía me lo bajé la dificultad normal y creo que la dificultad normal le faltaba vida. Yo creo que una dificultad buena para jugar la primera partida podría ser un intermedio entre lo que podría ser difícil y lo que podría ser normal. En esta dificultad me tomó alrededor de 20 horas, quizás un poquito más, y también contaros que este es un juego que podéis encontrar sin muchos problemas por alrededor de 20 euros, quizás un poquito más, quizás un poquito menos, pero ese suele ser el precio que suele rondar. También decir que antes de jugar a este increíble juego que me ha encantado, ya me había visto las cinemáticas como una película dos veces. Imaginaos el hype que tenía para jugar al God of War que era increíble. Porque un juego que solo viendo las cinemáticas ya se te hace tremendamente entretenido y disfrutable, pues imagínate jugándolo. Entonces, para los que por lo que sea no podéis jugarlo actualmente y quizás en un futuro lo queréis llegar a jugar, deciros que si os veis las cinemáticas para ver la historia lo vais a disfrutar muchísimo, vais a disfrutar mucho ese modo película y luego cuando lo juguéis, si bien es cierto que no te pilla todo de sorpresa, es totalmente disfrutable porque realmente tú cuando ves la película no enlazas tan bien a nivel espacial lo que está pasando en cada lugar y no tienes esa libertad y ese ejemplo. Por lo que si no podéis jugar, os animo a que veáis ese tipo de vídeos de 5 horas. De hecho, se lo puse a mis padres como diciéndoles, mirad, este es el nivel de la industria del videojuego actualmente que es increíble. Va a desbancar al cine en no muchos años a este paso. Y bueno, ya con esta introducción os muestro las calificaciones y los puestos en el ranking. También deciros que solo hay una calificación con la que he dudado mucho, que es la de jugabilidad. Y ya que estamos, pues empiezo a hacer la reseña según los diferentes ítems de calificación que uso en mi rúbrica. En este apartado de jugabilidad, al principio me parecía un juego súper tosco, muy lento. Si sois fans de la saga God of War hasta este momento, deciros que es un juego totalmente diferente. No tiene casi nada que ver con los God of War que hemos visto hasta este entonces. Por lo que si lo que estáis buscando es un gameplay súper, súper frenético y súper rápido, como han estado siendo las entregas hasta este momento. Quizás este juego no llegue a gustar. Al menos hasta la mitad del juego, que es cuando puedes utilizar otras armas que son más versátiles. Y ahí fue cuando ya, digamos, salió un poco de dudas de si le pongo esa nota en la jugabilidad o no. Porque yo estaba dudando, a ver, ¿esta jugabilidad tan lenta está acorde porque está usando un hacha, que es un arma pesada y no puede ir tan rápido? ¿O es que el juego de por sí es así de tosco y lento? Y luego con las otras armas, pues más o menos pude ver que no, que era simplemente lo del arma. Entonces ahí, esa calificación, aunque realmente puede que esté un poquito hinchado en esa calificación. Solo que, como mi ranking está ordenado según calificaciones, no lo quería poner más abajo que otras entregas porque realmente yo siento que tiene que estar ahí. Solo que la jugabilidad es lo único que no me ha llegado a cuadrar. Y de hecho, para hacerlo más disfrutable, tuve que ajustar la sensibilidad de la velocidad de la cámara porque me estaba sacando mucho de lugar. Y luego también cuando aprendí cómo correr, porque creo que las primeras 10 horas no sabía cómo correr con Kratos, entonces estaba pensando, más rápido, de más rápido. Y ya entre las otras armas, estas espadas y entre haber desbloqueado más o menos todo el árbol de habilidades, pues ya la jugabilidad se ve mucho mejor. Por lo tanto, una de las cosas con las que me quedo con ganas es, después de haberme lo pasado por una vez, jugar el New Game Plus y la dificultad más alta. Ya habiendo visto toda la historia, habiendo disfrutado todo y con el árbol entero, para explotar al máximo este God of War. Y si me llegase a comprar una Play 5 y este juego está retrocompatible, seguramente me lo vuelvo a pasar normal para tener el árbol desbloqueado. Incluso me lo pasé un fácil y luego me lo pasaría la dificultad más alta para sacarle el máximo partido, porque por ejemplo cuando tuve las batallas con las Valkirias, solo luché contra un par porque no tenía tiempo de luchar con las 8 más la reina. Pero ahí fue cuando realmente, en esos combates, cuando exprimes la jugabilidad al máximo, cuando realmente ves que está bastante bien con esa jugabilidad. También hay que añadir que como este God of War está hecho como al estilo Souls, entonces también puedes cambiar las armaduras, puedes modificar también las armas, puedes cambiarle también los trajes al niño, puedes mejorar. Puedes que sí farmear para tener ciertos objetos y eso puede estar bastante bien porque al fin y al cabo es personalización que puedes hacer. Los jefes, quitando las Valkirias y quitando también al jefe principal, creo que les faltó un toque. Sí es cierto que en general están bastante bien, pero no sentí lo mismo que sentí en las casas anteriores como cuando luché contra Teseo, como cuando luché contra Zeus, como en la batalla contra Poseidón. En cierto modo también me faltan los Quick Time Events y los juegos de botones que los God of War anteriores le daban esa tensión, ese frenetismo. Sí es cierto que los tiene, pero no con la complejidad de las entregas anteriores y me hice un poco de falta. Aunque al final conserve la visceralidad de las escenas y cosas así, es como si quitándole ese juego de botones le quitas brutalidad a lo que llegó a ser God of War como tal. Luego, pasando a la parte artística, me parece un juego magnífico e increíble. Es imperdible. No os podéis perder esta experiencia. Cuando aparece la serpiente, retumba el salón entero, es... ¡buah! ¡buah! Es una maravilla. Los colores, la música... Las únicas pegas que le podía sacar un poco en este aspecto es que el mundo es muy vacío, falto de vida. Si bien es cierto que durante los trayectos te cuentan historias y eso está muy bien, ves mucho la relación de Kratos con Atreus, la historia está genial y te dan ganas de saber más. Pero creo que en este juego faltan personajes para tener una trama, digamos, con un desarrollo mucho, mucho más elaborado y que no de esa sensación de vacío que puede haber. En cuanto a diversión, inmersión y disfrute, es un juego con el que yo me vi totalmente inmerso, incluso sin necesidad de haberlo jugado. Porque la trama de Kratos y Atreus es más que interesante, también la trama con el resto de personajes que te vas encontrando. Por lo que yo diría que más que un juego divertido como tal, es un juego en el que te vas a ver totalmente inmerso. Incluso en cierta parte, si vas a hacer ciertas misiones secundarias, siempre y cuando que no hagas muchas. Si haces muchas, igual, como son un poco repetitivas, entonces te puede sacar un poco de ese toque de inmersión y de querer saber más y de querer continuar con la historia. Entonces yo creo que la primera partida de este World of War, deberíais centraros en la historia principal y luego al final, como vas a poder explorar el mundo antes de hacer el New Game Plus, entonces ya luego, cuando ya hayas disfrutado de la historia, que es lo mejor de este juego, pues ya te pones a explorar y a hacer un poco el cabrón por ahí, buscando Valkyrie, así es el salto. En cuanto a vicio, por esa inmersión y de querer saber más, es un juego que siempre y cuando la dificultad con la que lo estoy jugando esté bien ajustada, creo que vas a querer viciarte y jugar el tirón. Bueno, supongo que en las dificultades más altas, como me pasó a mí, en los God of War anteriores, de hecho, en los God of War anteriores, una de mis conclusiones fue que la primera partida se juegue en normal, porque había zonas en las que en la dificultad difícil se hacía demasiado machacante, al final me dejaba con un resquemor con el juego. Entonces, en este caso, yo creo que sería similar. Recomendaría primero una partida normal y luego ya, pues maltratáis a vosotros mismos todo lo que quieras. Pero en cuanto a vicio, un 10, porque es un juego que te vas a pasar el tirón perfectamente. Y luego, con sensaciones finales, qué más que deciros. Estoy esperando que salga un God of War 2 y un God of War 3 para comprarme una Play 5. Lo estoy esperando con ansias. Si me compro una Play 5, va a ser para jugar God of War y para jugar Horizon. De resto, yo estoy más que feliz con mi Xbox. Incluso estoy pensando que si puedo, me compro las dos, porque todo War es una saga que creo que es imperdible y que todos debéis jugar al menos una vez, porque es un juego maravilloso, debéis jugarlo. Y bueno, esto viene a ser todo. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda si pensabais jugarlo o que por lo menos os haya entretenido. Un saludo, hasta otra. Un saludo, hasta otra.